La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. María, nuestra Reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjollada con oro, vestida de perlas y brocado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, también por la paz de Jerusalén y del mundo entero, por los benefactores de Radio Natividad, también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven y por Monseñor Raúl Méndez Moncada, y especialmente en el día de hoy, estamos en el noveno día de nuestro hermano Iván Manolo Uceche. Pedimos por su alma, para que Dios los tenga gozando de la felicidad eterna. Celebramos hoy a Nuestra Señora la Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, glorificada junto a su Hijo. Parafraseando palabras del Libro Sagrado, podemos decir, María, Nuestra Reina, está de pies a la derecha de Cristo, enjullada de oro, vestida de brocado. Por eso la Iglesia celebra hoy en este día, la memoria de Santa María Virgen Reina. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. decimos todos, decimos todos, yo confieso, de Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, Dios Todopoderoso, que nos ha dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, con senos que, protegido por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, Reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jeflet, que recorrió la región de Galat y Manasetz, pasó por Mispa de Galat, y de allí marchó contra los Amónitas. Jeflet le hizo una promesa al Señor diciendo, Si me entregas a los Amónitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los Amónitas, te lo ofreceré en el holocausto. Jeflet marchó contra los Amónitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel, Queramín, y les tomó sus 20 ciudades. Las derrotas de los Amónitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jeflet volvió a su casa en Mispa, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jeflet no tenía más hijos que ella. Al verla, Jeflet se rasgó las vestiduras y gritó, Ay, hija mía, qué desdichado soy, porque tenías que ser tú la causa de mi desgracia. Le hice una promesa al Señor y no pude retratarme. Ella le dijo, Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, Haz conmigo lo que prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre, concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió, vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de dos meses, volvió a la casa de su padre y cuando cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, lo insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, ¡Atenlos de pies y manos y arrojenlos fuera a las tinieblas! Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy en este día en el novenario de nuestro hermano Iván Manolo Uceche, hoy en el noveno día, y estamos ofreciendo esta Eucaristía por su alma y estamos pidiendo a Dios que si por la debilidad humana cometió algún error en su vida, Dios le perdone toda su falta. Hoy decía el Salmo responsorial, Salmo 39, en la antífona, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es la voluntad del Padre. Los familiares de este hermano nuestro, la voluntad es tenerlo mucho tiempo con nosotros, con vida, pero recordemos de que es la voluntad del Padre. Nosotros no sabemos cuándo vamos a rendir cuenta, por eso tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día, ni la noche, ni la circunstancia, ni el momento. Entonces la voluntad de Dios es eso, pero la voluntad de uno es tener más tiempo a nuestros familiares y amigos difuntos. Y en el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados, ser buenos, cumpliendo los mandamientos, ejercitando los sacramentos, haciendo buenas obras de caridad, porque cuando uno se muere, uno se lleva las buenas obras que hace aquí en esta tierra. Y las buenas obras, ustedes ya las conocen, que son las obras de misericordia. Y las obras de misericordia son catorce, siete corporales y siete espirituales. De primero que nada, es cumplir la voluntad de Dios. Segundo, estar preparados, prepararnos para morir bien. Y por eso tenemos que ser buenos y hacer buenas obras, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Uno no se lleva un carro, uno no se lleva una casa, sino que lo que uno se lleva para la otra vida son las cosas buenas y las obras buenas que hacemos aquí en esta vida. Y el otro punto, hablando hoy del último novenario de nuestro hermano, es que tenemos que orar mucho. Y especialmente lo que estamos haciendo en este momento, que es la Santa Eucaristía. La Eucaristía tiene mucho poder y los hermanos familiares difuntos necesitan de la Eucaristía para la purificación. Y por eso es importante, celebrando hoy esta Eucaristía por este hermano nuestro. Y también recordarlos a ellos las cosas buenas que hicieron en esta vida, recordarlos siempre como alegres y los buenos ejemplos que nos dieron aquí en esta vida. Eso es lo que podemos hablar hoy, hablando de la muerte de este ser querido, especialmente hoy en el día de su novenario. La Iglesia celebra hoy una memoria muy importante de Nuestra Señora María Reina. María es reina y eso lo contemplamos nosotros en el último misterio glorioso. y los misterios gloriosos, el último es, ¿cómo es el último misterio? La coronación de Nuestra Madre Santísima como reina de todo lo creado. Ese es el último misterio y por eso hoy la Iglesia celebra este último misterio glorioso de María Santísima como reina. ¿Qué podemos aprender de esta fiesta? De esta fiesta se puede aprender mucho cuando hay polémica. Hay muchos hermanitos separados, no tantos hermanitos, pero a veces cuando se le da el título a María como reina hay alguna polémica y algunos dicen ¿de dónde sale eso? Y por eso, eso no aparece en la Sagrada Escritura. Si uno se pone a meditar, la Sagrada Escritura también a muchos personajes le daban el título de rey o de reina y aquí para muchos, especialmente a los que no quieren a Nuestra Madre Santísima piensa que la estamos idolatrando a la Virgen y que por eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero eso no es así. La Biblia aparece y los misterios del Santo Rosario que María Santísima como reina. Por eso, de una buena crítica o de una polémica pueden salir varias enseñanzas y la duda se aclara. Cuando decimos que María es coronada no le estamos quitando el señorío ni la realeza al único Dios. Algunos piensan que el único rey de reyes y señores de señores es nuestro Señor Jesucristo, pero aquí se le da también la realeza en el único sentido de María Reina y por eso hay varios textos bíblicos que aclaran estos términos. Por lo menos en el libro del Apocalipsis aparece también los 24 ancianos, especialmente los apóstoles de la nueva alianza donde nos hablan también de que de este reinado de Jesucristo. y también Pablo dice lo siguiente si sufrimos con él reinaremos con él. Entonces el título no es que le vamos a quitar el título del reinado a Dios y aquí podemos buscar dos términos un término que lo podemos llamar que nuestro Dios es un Dios celoso. No quiere que ninguna alma se pierda y por eso la idolatría no cabe aquí nosotros creemos puramente en un solo Dios y nuestro Dios es un Dios celoso pero no es un Dios envidioso porque permite que nuestra Madre Santísima también lleve el título de reina en el sentido del reinado de Cristo. Aquí hay dos términos muy importantes nuestro Dios es un Dios celoso celoso con sus almas quiere que todos nos salvemos quiere que busquemos la santidad que lo busquemos a Él pero también Dios nunca ha sido envidioso y por eso aquí la envidia viene de otras partes por lo menos hay personas que tienen envidia cuando su vecino tiene muchas cosas por decir algo un ejemplo normal entonces esa envidia se ha metido en algunas partes y por eso han tratado mal a nuestra Madre Santísima es importantísimo lo que nos dice hoy la fiesta de María Santísima de Nuestra Señora María como Reina si el Señor nos mira con amor si el Señor nos quiere también nosotros tenemos que mirarlo a Él y en especialmente el Señor nos pide a nosotros así como María fue Reina que no nos llenemos de tantas cosas pero que si nos llenemos de la gracia de Dios y hoy las lecturas que hemos escuchado especialmente la primera lectura nos habla de que cuando uno hace una promesa hay que cumplirla que le ofrecí un resario y no lo pude hacer hay que hacerlo que ofrecí una eucaristía hay que ir a la eucaristía y la promesa hoy de la primera lectura fue fuerte porque era la hija de de esta persona y como dice tengo que la hija le dijo si hiciste una promesa Dios te cumplió cumple con la promesa sea lo que sea entonces las promesas hay que cumplirla no hay que darles larga si yo le prometo a Dios que voy a orar que me voy a portar bien que voy a hacer las cosas bien tenemos que cumplirlo por eso el salmista de hoy vuelvo y repito aquí estoy señor para hacer tu voluntad y es la voluntad de Dios no es la voluntad mía la voluntad de uno es hacer varias cosas pero la voluntad de Dios es puramente que lo amemos y que lo sigamos y que hagamos las cosas por amor a él el evangelio de hoy es el evangelista según San Mateo y hoy nos habla en que consiste el reino de Dios nos habla que el reino de Dios consiste en estar preparado preparar aquí se prepara una cena una boda y Dios invita a todos a su reino todos los bautizados pertenecemos a Dios pero pasa lo que nos dice hoy la sagrada escritura que muchos son los llamados pero pocos los escogidos llamó primero a los más íntimos llamó a los más cercanos y ellos no le quisieron hacer caso le sacaron excusa y a veces a Dios le sacamos excusa cuando hay convivencia cuando hay retiro cuando hay un novenario le podemos sacar excusa de muchas maneras y el primer grupo no quiso ir a esa boda y que le tocó decir a Jesús por salir a todos los pueblos veredas caminos y llamar a todo el mundo porque todos somos hijos de Dios y la luz y la lluvia sale para buenos y malos y decía que la sala se llenó de comensales pero muchos no estaban preparados es decir con el vestido de fiesta y nosotros participamos en la eucaristía y tenemos que andar bien vestido ese vestido de fiesta para agradar a Dios y si le acercó a uno de ellos y le dijo amigo como has entrado aquí sin traje de fiesta aquel hombre se quedó callado y entonces el rey dijo a los criados átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación porque muchos son los llamados y pocos los escogidos entonces todos los hijos de Dios los bautizados los que vamos a la iglesia estamos llamados por Dios pero muchos les rechazamos los rechazamos cuando abandonamos la oración cuando abandonamos la eucaristía cuando no queremos saber más nada de Dios y por eso el traje de fiesta es lo el que hay que estar bien preparado bien vestido para el encuentro personalmente con el Señor cara a cara pues pidámosle a Dios en esta eucaristía por cada uno de ustedes especialmente hoy en esta fiesta de nuestra Madre Santísima como Reina gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el que existió a él siempre por los siglos y los siglos amén en esta fiesta de nuestra Señora Virgen Reina presentemos nuestra súplica a Dios Padre por todos los creyentes en Cristo en comunión con María Madre de la Iglesia roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los pastores de la Iglesia en comunión con María reina de los apóstoles roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que rigen las naciones en comunión con María reina de la paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que sufren en comunión con María consuelo de los afligidos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros aquí reunidos y los que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM por nuestras familias por nuestro pueblo por nuestra ciudad en comunión con María Madre de Jesús y Madre nuestra roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad y que nos escuchan por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por la paz de Venezuela de Jerusalén y del mundo entero roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por nuestro hermano Iván Manolo Uceche Colmenare y también por el Padre Steven y Monseñor Raúl Méndez roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo fruto del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos para celebrar esta fiesta de la Virgen María y consenos que tu Hijo Jesucristo que quiso ofrecerse por nosotros en la cruz nos obtengan tu perdón y tu paz el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con ustedes y con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tu santo con ellos también nosotros a una con los ángeles cantamos tu gloria tu gloria gozosos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de Iván Manolo, del Padre Steven, de Monseñor Raúl, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, consuele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, con tu ardor, te puedo ayudar. aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, mi Señor. alma de Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos, te alaben, por los siglos, de los siglos, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, hoy en la memoria de Santa María, Virgen y Reina, Dios te salve María, de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, oremos, después de recibir este sacramento celestial, te suplicamos Señor, que cuantos hemos celebrado la memoria, de la Santísima Virgen María, lleguemos a participar, en el banquete del cielo, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, el Señor, esté con ustedes, con su Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, pueden irse en paz, la palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor, mi vida transformó, la palabra del Señor, llegó a mi corazón, la palabra del Señor, mi vida transformó, es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto, me invita a caminar, es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto, me invita a caminar, Jesús, Jesús, por su palabra, nueva vida me da, se hace mi camino, al Padre me llevará, Jesús, por su palabra, nueva vida me da, se hace mi camino, al Padre me llevará, es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto, me invita a caminar, es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto, me invita a caminar. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.